Hola y ser bienvenidos a este curso de Robótica con Arduino. En esta primera lección vamos a ver, en primer lugar, quién soy, qué vamos a ver y, bueno, un poco de alimentos que vamos a necesitar antes de entrar en materia. En primer lugar, mi nombre es Javier Arzenegui, soy ingeniero en telecomunicación y trabajo en el Centro Nacional de Microelectrónica con sede en Sevilla, que es el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, y además de, bueno, pues, tener conocimiento sobre microcontroladores, es decir, que soy un gran entusiasta de Arduino. Mi email es javier.arzenegui.es, es donde mejor podéis mandarme todas vuestras dudas. También la podéis mandar, pues, en los comentarios de YouTube, pero, pues, mi página web es ardugeek.es y en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, soy ardugeek. Bien, ¿qué vamos a ver en este curso? Vamos a comprender que es un robot, vamos a diferenciar qué partes componen cada tipo de robot, pero, además, también vamos a saber qué materiales nos van a hacer falta, tanto sensores, como actuadores, como electrónica, para mejorar nuestro robot en función de las necesidades o de las cosas que queramos hacer. Además, vamos a ver los sistemas inalámbricos para comunicarnos con él, ya sea mediante GSM, que es la tecnología que se utiliza en los teléfonos móviles, Wi-Fi o Bluetooth. Adicionalmente, como queremos que estos robots, o seguramente querramos que estos robots funcionen con batería, vamos a hacer, bueno, pues, también una leve introducción a la gestión de potencia. ¿Qué vamos a necesitar? Conocimientos, quiero decir, a la hora de hacer este curso. Bueno, pues, este es un curso intermedio de Arduino, por así decirlo, solo que lo vamos a enfocar más en el tema de la robótica, pero os recomiendo, en el caso de que no tengáis ningún tipo de conocimiento, pues, ver el curso básico de Arduino. Además, también vamos a tomar, vamos a tocar ciertas cosas de electrónica, por lo tanto, no está de más que tengáis ciertos conocimientos básicos de electrónica. Lo más básico lo podéis ver en la lección número 4 del curso completo de Arduino, que, pese a que se llame curso completo de Arduino, no está completo, pero sí que tiene cosas muy interesantes. Ambos enlaces están abajo, para que veáis tanto el curso entero, el curso básico de Arduino, tanto como, pues, esta lección 4, que creo que puede ser bastante interesante. Bien, ¿pero qué materiales vamos a necesitar? Bueno, pues, en primer lugar, vamos a necesitar dos kits básicos de robots. Uno lo vamos a comprar y otro lo vamos a fabricar, aunque ambos os lo podéis fabricar. Lo que pasa es que este robot que tenemos aquí, al final, sale más rentable comprarlo ya hecho que fabricarlo, porque al final, bueno, pues, unos 10 euros aproximadamente, tenemos esta estructura completa, que incluye ya dos motores, las ruedas, la estructura, incluso el estabilizador y un portapilas, y poco a poco nosotros le vamos a ir mejorando. Le vamos a meter Arduino, le vamos a meter los driver, le vamos a meter muchísimas cosas, hasta convertirlo en algo tal que esto, ¿vale? Ya que, bueno, pues, tiene más cositas, tiene un sensor de temperatura, tiene un servomotor con un sensor de esto de ultrasonido, que, pues, al final, lo vamos a ir mejorando, para convertirlo en un robot como nosotros querramos que sea. Por otro lado, podemos fabricarnos un robot bípero, ¿vale? Como este que tenemos aquí, es un robot que anda, como este que sale muchas veces en la tele, y que, bueno, pues, que por 10 euros, vamos a tener hasta un Arduino incluido. Lo que pasa es que, bueno, pues, al final os lo podéis fabricar, y, bueno, pues, utilizar los elementos que nos hagan falta, y, bueno, pues, los otros, en vez de utilizar, pues, los elementos para un Arduino, para un robot de 10 euros, bueno, podemos utilizar los elementos para fabricarnos el robot que nosotros queramos, aunque tengamos que invertir un poco más. Pero, en general, esta estructura la podéis descargar, también tenéis el enlace aquí abajo de cómo descargarlo, y lo podéis montar, ¿vale? Los servos y demás, pues, puede salir al final por unos 6 euros el robot completo, ¿vale? Más la electrónica para manejarlo. Este primer robot, decir que, no solamente podéis comprarlo que sea de esta forma, sino con tener dos ruedas, basta. Si tenéis cuatro ruedas, podéis seguir el curso, no hay ningún problema, pero va a ser más difícil de manejar. Con cuatro ruedas, a la hora de girar, cuesta un poquito más. Pero, bueno, se puede hacer, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, decir que, bueno, que no hace falta que tenga esta forma, sino que podéis utilizar, por ejemplo, si tenéis el robot oficial de Arduino, también lo podéis manejar, en general. Yo digo esto porque estamos hablando de cosas de bajo coste, que, bueno, pues, que al final podemos hacer que sea tan interesante como nosotros queramos. Vamos a necesitar también electrónica de control. Podéis utilizar cualquier Arduino, podéis utilizar cualquier microcontrolador que se utilice como un Arduino. Podéis utilizar lo que vosotros queráis. La verdad es que este curso va a permitir, bueno, pues, que podáis hacerlo como vosotros queráis. Nosotros para la gestión de motores vamos a utilizar un driver L293D. No obstante, podéis hacerlo con transistor, podéis montar vuestro propio puente H. En general, si vosotros sabéis hacerlo, podéis hacerlo como queráis. Nosotros vamos a utilizar un L293D por simplicidad y porque creo que es la forma más eficiente de gestionar un motor. Con los sensores igual. Vamos a tener, pues, un sensor de ultrasonido, pero podéis tener el sensor de ultrasonido que vosotros queráis, podéis utilizar el sensor de temperatura que queráis, fotoresistencia, o sea, sensor de presencia. En general, muchos sensores que podéis, que vamos a ir añadiendo y que vosotros podéis añadir lo que vosotros queráis. Yo os recomiendo que os compréis, si existen en el mercado, una especie de kit de sensores que tiene, pues, un montón de sensores y a lo mejor tiene, cuesta 12, 13 euros y tiene, bueno, pues ahí tenéis para probar y, bueno, tiene sensores, tiene actuadores. En general creo que, bueno, pues es bastante interesante que lo adquiráis. Lo mismo ocurre con los actuadores. En principio vamos a poner un zumbador para cuando detecte un obstáculo que pite y, bueno, pues al final podéis tener también servomotores. Básicamente es un curso muy abierto y, bueno, pues ya veremos más adelante cómo mejorarlo en función de lo que nosotros queramos. Vamos a aprender a reconocer qué componente vamos a necesitar, cómo utilizarlo, qué electrónica tenemos que poner como intermedia. En general, bueno, pues es un curso muy abierto. Y por último vamos a tener una electrónica de comunicación. Podéis tener las tres, podéis tener una de ellas, pero sí que recomiendo que al menos tengáis una para poder utilizar vuestro robot de forma remota. Bien, si utilizáis Bluetooth recomiendo que sea el HC06. Si tenéis un iPhone y queréis gestionarlos desde el iPhone no podéis hacerlo con el HC06. Tienes que iros al HM11 o cualquier tipo de Bluetooth con BLE. ¿Por qué? Porque iPhone no tiene Bluetooth 2. Es un handicap muy grande, pero bueno, es lo que queda. Es exactamente igual de manejar con un Bluetooth 4.0 que un 2.0. Lo que hablamos de diferencia es el precio. Por otro lado tenemos el Wi-Fi. Podemos usar una shell de Arduino. Podemos utilizar un ESP8266, un Arduino con Wi-Fi integrado. Lo que nosotros queramos. Porque al final vamos a recorrer a una librería y vamos a ver cómo usar class, cómo utilizar todas sus ventajas e incluso en el momento que haga falta utilizaremos comandos AT. Y por último vamos a utilizar una comunicación GSM. Aquí sí que vamos a utilizar comandos AT. Así que realmente pese a que cada fabricante tenga sus propios comandos AT vamos a ver cómo identificarlos, cómo utilizarlos para tener una comunicación totalmente estable con nuestro dispositivo, con nuestro Arduino. Y bueno, pues tener esa comunicación que es bastante interesante. ¿Qué es la robótica? Bueno, pues la robótica es la técnica que se dedica tanto al diseño como a la programación de robot y sistemas autómatas. La diferencia entre un robot y un sistema autómata es que un robot es un tipo de sistema autómata. Un sistema autómata es algo que coge datos, los procesas y ejecuta una acción en función de este procesamiento. Bueno, pues un robot obviamente es un sistema autómata y bueno, pues nosotros vamos a trabajar con robots. Se define como robot en cuanto a un sistema virtual o mecánico capaz de realizar al menos una tarea de forma autónoma. Es decir, no tenemos que darle una programación previa ni tener, bueno, pues unos puntos iniciales. Simplemente tú lo enchufas y hace una cosa de manera autónoma. Un robot virtual son programas de ordenador. Por ejemplo, existen robots muy perjudiciales que se dedican, pues, por ejemplo, a enviar spam, a enviarte un email cada vez que recibes un email porque estás de vacaciones y te responde un email de estoy de vacaciones, etc. Los robots mecánicos son los que nosotros vamos a trabajar. Se pueden programar mediante un programa que se llama firmware que es lo que nosotros vamos a programar con Arduino y existe un sistema mecánico como el que, bueno, pues como el que acabo de mostrar que se trata de un motor, los, bueno, pues los movimientos que puedas realizar, las ruedas, engranajes y demás y un sistema electrónico. Este sistema electrónico, pues pueden ser los sensores, actuadores y demás. Como acabo de comentar, toda electrónica de un robot se forma de tres partes. electrónica de control, que en este caso puede ser, por ejemplo, el Arduino, electrónica de sensado o sensores en general, que, bueno, pues que es lo que recoge la información del mundo real y los actuadores, que es lo que nos permite, pues, enviar información al mundo real. Esta información puede ser lumínica, sonora o mediante la generación de un movimiento, como puede ser un motor. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde vamos a montar este robot y, bueno, pues vamos a ver cómo agregarle nuestro Arduino y quizás, bueno, pues una pequeña plaquita de pruebas para nosotros poder poner la electrónica que nos haga falta. ¿Vale? Bien, pues eso es todo. Un saludo y hasta pronto.